Artistas muy reconocidos como Joan Manuel Serrat, Manolo García, Macaco o Antonio Orozco actuaron conjuntamente en un emotivo espectáculo cargado de un espíritu reivindicativo. Al evento acudieron 15.000 personas que mostraron su solidaridad con los refugiados. Volvemos esta noche con más noticias, pasen una feliz tarde. Enseguida en los deportes, la victoria del Real Madrid, en el Sadar y el resto de la jornada de liga. ¡Gracias!